Buenas tardes amigos, quiero dedicar esta canción para mi abuelita Chuy que le gusta mucho, de los invasores de Nuevo León. Un corrido muy exitoso. Adelante, hijo. Monterrey, Nuevo León, señores, traigo el corrido. Existe en esta región un bajo ligero y fino abierto para la nación. Oigan bien lo que les digo. Catorce triunfos al hilo, no cualquier peco los tiene. Solo es esa y lo repito, que le añada en el machete, donde quiera que ha corrido. Adelante, llega siempre. Primo Cárdenas, su dueño, hombre cabal y sincero, en las patas del machete juega el corazón entero, porque saben que es el sabor. Adelante, llega el cremero. Muchas gracias amigos. Ay, disculpen los errores. Adelante, amigo.